...cerca de las 15 horas con 37 minutos en la casa de uno de sus hijos a la edad de 99 años. Se los había cumplido el pasado 10 de diciembre, justo también cuando se cumplían 15 años de la muerte del dictador Augusto Pinochet. Se informa en la jornada de hoy, hace instantes se confirma la muerte de Lucía Iriart de Pinochet a la edad de 99 años. Recordemos que la última noticia que habíamos tenido de ella había sido una internación de un par de jornadas en el hospital militar debido a complicaciones respiratorias. Quien fue, se casó en 1943 con Augusto Pinochet, quien estuvo 63 años casada con el hombre que encabezó la punta militar, que dirigió los destinos de nuestro país entre el año 1973 y el año 1990. También la última aparición pública que se había tenido de Lucía Iriart de Pinochet había sido en abril del 2020, tras la muerte de Sergio Nofre Jarpa, ex ministro de la dictadura militar y fundador también de Renovación Nacional. En esa instancia incluso ella y su familia escribió en un audituario que se publicó en el diario El Mercurio. Fue la última aparición pública de Lucía Iriart de Pinochet, que recordemos, información que acaba de ser confirmada fue, falleció en la jornada de hoy a las 15 horas con el 35 minutos en la casa de uno de sus hijos. A la edad de 99 años ella nació en Antofagasta el 10 de diciembre de 1922 y se confirma su fallecimiento en la jornada de hoy, 16 de diciembre del 2021 a la edad de 99 años. Ella, si hacemos un poquito de historia, nació en el seno de una familia acomodada, hija de, estamos hablando aquí de Lucía Rodríguez Auda y también de Osvaldo Iriart Corbalán, quien fue un político connotado del partido radical. Se casó, lo decíamos, en 1943 con Augusto Pinochet. Para muchos fue una de las posiciones más duras respecto a la dictadura en nuestro país de la mano de Augusto Pinochet. Estoy recogiendo algunas declaraciones, las últimas de Iván Moreira, quien dice fue una buena madre, una buena mujer, una buena esposa que tuvo las buenas y las malas con el general Pinochet. Lo decíamos figura central durante los 17 años de dictadura, considerada como el poder en la sombra para muchas, con posiciones incluso más duras que las del propio Augusto Pinochet. Tiene más, para algunos, más detractores que admiradoras. Pocas son las personas dispuestas, obviamente, a entregar a esta altura testimonio respecto a lo que fue su rol en la dictadura. Esto aporta también de a tres días de la segunda vuelta presidencial en nuestro país. Vamos a ver, obviamente, cómo esta noticia mueve el tablero en materia electoral en Chile cuando, el próximo domingo, recordemos, va a haber segunda vuelta electoral presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kass. Información que fue confirmada por el entorno de Lucía Iriart. Pinochet falleció a los 99 años en la casa de uno de sus hijos, quien fuera esposa de Augusto Pinochet. Se casó con él en 1943, lo conoció en 1941. Recordemos que hace solo seis días se estaban cumpliendo 15 años del fallecimiento de Pinochet. Recordemos el 15, el 10 de diciembre del año 2006. Todavía se está recabando información sobre las razones que provocaron el fallecimiento. Insistimos y lo decíamos antes que la última información respecto a ella de su estado de salud se conoció en agosto de este año cuando fue internada en el hospital militar a razón de una complicación respiratoria y la última vez que se tuvo un registro visual de ella, alguna actividad pública, fue en el funeral de Sergio Onofre Jarpa, ex ministro del Interior durante varios años de la dictadura militar. Esto fue en abril del año 2020, el último registro que se tiene, por lo menos fotográfico y visual, de Lucía Iriar de Pinochet, quien falleció durante esta jornada a las 15.35 horas en la casa de uno de sus hijos. Información que todavía estamos buscando reacciones en el entorno de la familia de Pinochet Iriar tras confirmar la muerte de Lucía Pinochet. Estoy aquí recabando algunos antecedentes de lo que es su historia, de lo que es su biografía. Aquí por lo menos Iriar conoció en septiembre de 1941 al entonces subteniente Augusto Pinochet, el 11 de abril del 42, Pinochet pidió la mano de Iriar, se casaron el 30 de enero de 1943. Tuvieron cinco hijos, Verónica, Lucía, Marco Antonio, Augusto y recuerdo el nombre de la hija menor de Augusto Pinochet, si me lo pueden dar el nombre, son cinco hijos que tuvo Augusto Pinochet, no recuerdo el nombre de la última hija, Jacqueline, Jacqueline, la hija menor. A ver, de acuerdo a los datos que se han ido corroborando durante los últimos instantes, y lo decíamos anteriormente, que ella falleció en la casa de uno de sus hijos a las 15.35 horas. Todavía es información absolutamente en desarrollo, estamos recabando reacciones de parte del mundo político, si van a haber reacciones en la moneda, también sé que va a hablar parte de la familia, alguno de sus cinco hijos, a los 99 años, insistimos, falleció Lucía Iriar de Pinochet. Recordemos, durante el último año había sido internada un par de veces en el hospital militar, a raíz de complicaciones respiratorias, incluso la última fue en agosto de este año. Justamente ahí estamos viendo imagen en vivo en Plaza Italia, Plaza Baquedano, con gente que sale a celebrar la muerte de Lucía Iriar de Pinochet. Una escena similar también, recordemos, ocurrió el año 2006, el 10 de diciembre cuando se confirmó la muerte de Augusto Pinochet, en ese entonces de 91 años, falleció también por razones cardíacas, y también hubo gente que fue a festejar a Plaza Italia, el escenario similar. Ahora, 15 años después, 16 de diciembre del año 2021, y se confirma la muerte de Lucía Iriar de Pinochet. Vamos al Palacio de la Moneda, ahí está Pamela Araya, para tener, si es que hay reacciones a esta hora, desde Palacio, tras confirmarse la noticia de la muerte de Lucía Iriar. Pamela, vamos contigo. Sí, eso es lo que se está evaluando aquí en el Palacio de la Moneda, por parte del gobierno, porque apenas se conoció la noticia del fallecimiento de Lucía Iriar, de inmediato los ministros Velorio y Osa cruzaron hasta la oficina del presidente Sebastián Piñera, y es por eso que estamos ubicados en el sector del entrepatio, de aquí de la Casa de Gobierno, para poder tener reacciones en el minuto en que alguno de los ministros salga, porque como yo les decía, una declaración oficial todavía se está evaluando, porque efectivamente hay que hacer todo un análisis, además, respecto de cuáles podrían ser las palabras que puede decir de parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en esta zona donde estamos nosotros, es el lugar donde generalmente cruzan los ministros, y es por eso entonces que estamos a la espera que algunos de aquellos puedan salir, o incluso si es que puedan llegar otros secretarios de Estado aquí al Palacio de Gobierno. Por lo tanto, bien expectantes estamos nosotros a lo que pueda ser una eventual declaración del gobierno, de parte de ministros o quizás del propio presidente Sebastián Piñera. Sí, has visto por lo menos, Pamela, si ha circulado en la moneda por aquí, por lo menos alguien cercano a la UDI, algún político, algún senador, algún parlamentario, diputado, de un mundo que es más cercano, obviamente, a la familia Pinochet. ¿No se ha visto nadie por allá? No, nadie aún. Yo les decía eso, que es lo último que ha ocurrido aquí en Palacio, que tiene que ver con esta reunión que se generó inmediatamente después de conocerse esta información. Así que, por supuesto que nosotros vamos a estar bien pendientes, si por alguno de los accesos llega a ingresar alguno de los representantes de los partidos del oficialismo. Por lo tanto, acá todo es expectación, podríamos decirle, y en la medida en que acá vayan ocurriendo hechos, por supuesto que nos vamos a estar comunicando rápidamente con ustedes. Pamela Araya, muchas gracias por la información. Lo hemos estado informando durante los últimos minutos. La muerte de Lucía Iriar de Pinochet a los 99 años. La vida del general y ex gobernante falleció, al parecer, habíamos tenido la primera información de que habría fallecido en la casa de uno de sus hijos, al parecer fue en su hogar, durante, recordemos, se lo habíamos dicho antes, este año, Iriar había sido internada varias veces en un hospital militar por diversas complicaciones de salud. Ella, entre 1973 y 1990, también asumió el cargo protocolar de primera dama durante la dictadura militar, periodo en el que también lideró la construcción y fundación de diferentes instituciones, como la Corporación Nacional del Cáncer, también el Comité Nacional de Jardines Infantiles y SEMA Chino, institución muy polémica, siendo este último organismo el más emblemático y el cual presidió hasta agosto del 2016. Lo hemos estado también detallando de su matrimonio con Augusto Pinochet. Nacieron cinco hijos, Augusto Osvaldo, el mayor, María Verónica, Ginés Lucía, Jacqueline Mari y Marco Antonio. 15.35 horas de hoy se confirma la muerte de Lucía Iriar de Pinochet a los 99 años. Ella había cumplido recién los 99 años. El pasado 10 de diciembre es justamente el día que se cumplían 15 años de la muerte del dictador Augusto Pinochet y también el mismo día que se celebra a nivel mundial el Día Internacional de los Derechos Humanos. 16 de diciembre del 2021, una fecha que sin duda va a quedar para la historia, en que se confirma el fallecimiento de Lucía Iriar de Pinochet. Lo que estamos viendo en el sector izquierdo de la pantalla ya es la imagen de Plaza Italia, donde a esta hora se han ajustado por lo menos cerca de 100 personas a celebrar, hay que decirlo así, la muerte de Lucía Iriar de Pinochet. Yo lo decía, lo recordaba, una imagen similar se tuvo el año 2006, cuando falleció Augusto Pinochet también el 10 de diciembre de ese año, hace poquito. Se cumplían 15 años de la muerte de Augusto Pinochet, justamente el mismo día en que Lucía Iriar cumplía los 99 años. Estamos intentando recabar antecedentes y también reacciones de parte del círculo más cercano de Lucía Iriar. Desde el gobierno, lo veíamos recién con Pamela Araya, no se ha emitido algún pronunciamiento. Recordemos, y lo hemos dicho varias veces, que su última aparición fue en abril del 2020, luego del fallecimiento del exministro y fundador de Renovación Nacional, Sergio Onofre Harpo. Una noticia que marca y cambia la pauta completamente. Pasemos a revisar a continuación una nota que hemos preparado, un obituario preparado en el departamento de prensa de TVN con la historia de Lucía Iriar de Pinochet, que falleció hoy día a los 99 años. 50 años tenía Lucía Iriar cuando el 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado la puso en la primera línea del país. Como esposa de Augusto Pinochet, de inmediato asumió un papel protagónico en todas las actividades de la Junta Militar. Le agradezco, señora Lucía, que haya venido a la inauguración de nuestro programa 60 Minutos. Señora Lucía, quiero agradecerle muy sinceramente que usted haya llegado hasta este programa. Encantada por sus palabras tan simpáticas para recibirme. Vamos a dignificar, por sobre todo, a la mujer chilena y a la mujer en todo el mundo. Señora Lucía le decían en todos los rincones del país. Pocas veces dejó solo a Pinochet, alcanzando el mismo grado de protagonismo en giras nacionales e internacionales. Quiero conocer esta tierra que es de Chile, y es de ustedes y es de nosotros. Ya se ha formado un centro de madre de 40 señoras, espero en Dios que sea mucho más amplio o vayan a formarse otros centros. Viajó al funeral de Franco en España, fue recibida en la Casa Blanca por Nancy Reagan y se acodió con todas las visitas internacionales. Realmente es una dama encantadora, de una gentileza que me ha abrumado. María Lucía Iriart Rodríguez nació en el seno de una familia de clase alta. Su padre era senador y luego llegaría a ser ministro del interior en el gobierno radical de Juan Antonio Ríos. Lucía era la primogénita y en su familia nunca vieron con buenos ojos cuando a los 18 años inició una relación con un subteniente que no provenía de la aristocracia chilena. Un espléndido padre, un marido con los vicios y virtudes, yo creo, de todos los maridos. Siete años menor que Augusto Pinochet, como esposa de uniformado, Lucía Iriart vivió con el estigma de llevar una vida alejada del lujo y el glamour acostumbrado en su niñez. Acompañó a Pinochet en todas sus destinaciones e incluso le perdonó infidelidades que le permitieron tomar el mando de la relación. Así, con un poco más de alegría, terminemos esta Navidad y comencemos prontamente el año que se avecina. Buenas noches. Tuvo oficinas en el edificio Diego Portales y también en el Palacio de la Moneda. Desde allí dirigía SEMA Chile, un centro creado para las mujeres del país donde desarrolló actividades sociales y se convirtió en presidenta vitalicia. Tienen que participar de todo en lo que estoy empeñada. Deseo, pues sobre todo, que se integren a SEMA. Quisiera que todos ustedes pertenecieran a centros de madre. En 2015, denuncias de SIPER Chile acusaron que Lucía Iriart acumuló riquezas por 6.300 millones de pesos y hasta los últimos días continuó transfiriendo y vendiendo más de 100 inmuebles que el fisco le traspasó a SEMA Chile. Para mí es muy emocionante que hayan elegido cambiar el nombre de esta villa. La verdad es que si yo no tuviera tras mí una playa de mujeres, no me habría sido posible realizar todas las actividades. Mujer afable en la vida pública, pero de carácter duro. Temida por coroneles, generales y almirantes que se jugaban su carrera en cada encuentro con la primera dama. Posteriormente fue congratulada por las esposas de los integrantes de la Junta de Gobierno. ¿Se ha divertido, me imagino? Mucho, mucho. He gozado. He sido muy simpático. Además, es una iniciativa importante esta la de los deportistas. Por supuesto, me parece que es algo muy bonito, muy solidario. El poder de su marido le permitió retomar la afición por el buen gusto. Los mejores perfumes, sombreros europeos, cientos de zapatos y el talento de los diseñadores estuvieron siempre a su servicio. A estos terroristas no se les puede dar lástima, porque a veces cuando uno de ellos cae, bueno, es un ser humano indudablemente que muere, pero no se dan cuenta cuántos ellos han producido la muerte y gente inocente, en cambio ellos no son inocentes. Su protagonismo político fue aumentando en los 80 y el atentado a su marido en 1986 la mostró con un discurso tan duro como aquel que se escuchó en los primeros días del régimen militar. Esta lacra, que es el terrorismo, tiene que ser erradicada de Chile por las mujeres, por los hombres que tienen el corazón bien puesto. No podemos permitir que nuestro Chile sea una nueva Cuba o una Nicaragua. Concédese el retiro absoluto del ejército a contar del 10 de marzo de 1998. Gracias, gracias, patria mía. He sido tu soldado y ello me hace feliz. A mi querida esposa, vayan mis cariñosos sentimientos de amor y gratitud, porque ha sido para mí fuente inagotable de apoyo y comprensión. En estos 55 años de caminar juntos y sin desmayo, siempre he visto la compañera negada, cabeza heroica, con que todos los imperativos que exigen la vida, la dura vida de las armas, en ella he visto la verdadera mujer de soldado. Luego de que Pinochet dejara el mando del ejército en 1998, redujo sus apariciones públicas. No lo acompañó en el Senado, pero sí fue el principal soporte del general en los 503 días que permaneció detenido en Inglaterra. En estos momentos en que me embarga la angustia, después de haber pasado días muy tristes, donde hasta mi salud física y mental ha sido minada, me dirijo a ustedes para agradecerles el apoyo comunicacional dado. El funeral de su marido en el 2006 fue una de sus últimas apariciones públicas. Luego vendría el caso Rix, reiterados problemas judiciales, embargos de sus propiedades y un ostracismo que sacó a toda la familia de la primera línea. En el centenario de Augusto Pinochet se le vio de buen ánimo, pero con poca movilidad. Coincidió que mi marido falleciera el mismo día de mi cumpleaños. Cinco hijos tuvieron los Pinochet-Iriar, un matrimonio donde el hombre fuerte y temido del país fue subyugado por el poder de esta mujer, con carácter y decisión que sin usar uniforme también logró gobernar. Cuatro de la tarde con 57 minutos, revisamos el obituario preparado por el periodista Davor Yuranovich con la cronología, los antecedentes más importantes de lo que fueron los 99 años de vida de Lucía Iriar de Pinochet. Estamos leyendo el Twitter de Karina Pinochet, una de sus nietas a los 99 años y rodeada de familiares y seres queridos. Fallece mi amada abuela, dice Karina Pinochet, deja una huella inmensa en nuestros corazones, entregó su vida al servicio de los chilenos y la historia sabrá valorar su grandiosa obra y su trabajo por nuestro amado país. Descansa en paz, es el Twitter que postea hace algunos instantes Karina Pinochet, nieta de Lucía Iriar de Pinochet, quien falleció en horas de esta tarde, 3 de la tarde con 35 minutos. De acuerdo a los últimos datos, paso a saludar a Nicolás Vial que me acompaña aquí en el estudio, en su hogar, Nicolás. Sí, a los 99 años muere Lucía Iriar, viuda del exgeneral dictador Augusto Pinochet Ugarte. De recordar también, entre 1973 a 1999, Lucía Iriar asumió el cargo protocolar de primera dama. Ahí estábamos viendo también en el obituario de Davor Yuranovich las funciones que tuvo en SEMA Chile, una organización que ha estado bien cuestionada en los últimos años. Recordemos lo que ha sido también algunos procesos judiciales con respecto a esto. Estuvo, como tú lo decías Andrés hace un rato, fue parte y lideró la construcción y fundación de diferentes instituciones, como la Corporación Nacional del Cáncer, que hoy sigue funcionando, el Comité Nacional de Jardines Infantiles y SEMA Chile, como decíamos, de su matrimonio. Que hagan con gusto Pinochet, nace los cinco hijos, Augusto Osvaldo, María Verónica, Inés Lucía, Yacri Marí y Marco Antonio Pinochet. Sí, justamente para profundizar y regalar antecedentes, reacciones tras la muerte de Lucía Iriar de Pinochet, estamos al contacto en el teléfono con el abogado de Hermógenes Pérez de Arce. Señor Pérez de Arce, bienvenido a Canal 24 Horas, TVN, como le da, muy buenas tardes. ¿Y cómo recibe esta noticia del fallecimiento de Lucía Iriar de Pinochet? Bueno, es una mala noticia porque yo la consideraba una gran mujer, tuvo un desempeño muy importante en el gobierno de su marido, lo acompañó permanentemente, y en lo personal yo siempre le agradecí a ella la adhesión que manifestaba a todas las ideas que yo exponía, de las cuales ella era partícipe, incluso en algunos momentos en que discrepé del gobierno de su marido en materia política y económica, ella no vaciló en seguirme apoyando en ese sentido. De acuerdo a la información que usted maneja, Señor Pérez de Arce, ¿cómo pasó los últimos días? Si usted estuvo en contacto con parte del entorno, Lucía Iriar de Pinochet, ¿cómo fueron los últimos días, los últimos meses? La última información, lo decíamos antes, que se tuvo ella, fue cuando fue internada, la última vez en el hospital militar en agosto de este año. No, yo no tenía un contacto estrecho con la familia, la última vez que estuve fue antes de la pandemia, que me convivió a almorzar a su departamento con otras personas, y lo que tenía era nada más que posteriormente un contacto de ese índole social con ella. Pero siempre la aprecio mucho como una gran mujer y lamento mucho su fallecimiento. Hermógenes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hasta ahora. También pensando y analizando con usted lo que es la figura de Lucía Iriar, y desde el contexto de, como se considera una figura polémica de lo que fue un minuto tan difícil, tan complicado de la historia del país, ¿cómo usted toma lo que son esas reacciones que se dan ahora, pero por sobre todo lo que envuelve la figura de Lucía Iriar? Bueno, estamos acostumbrados a que en Chile el sector más canallesco de la izquierda celebre los fallecimientos de las personas, y eso es una costumbre un poco primitiva y de barbarie, porque uno debe tener siempre respeto por el hecho del fallecimiento de alguien, y nunca celebrarlo. Pero en Chile hemos caído muy bajo en ese sentido, y hemos visto toda clase de barbaridades, sobre todo en los últimos dos años. Así que no me extraña que sucedan cosas así. Pero lo considero lamentable si es que alguien lo está celebrando. Señor Perderarse, ¿cómo cree usted que va a recordar la historia a una figura como Lucía Iriar de Pinochet? Bueno, yo creo que la historia a largo plazo la va a juzgar muy bien, porque el gobierno de su marido fue un gran gobierno, cambió completamente a Chile, y por lo tanto ella participó activamente de eso, fue siempre una compañera muy activa de su marido, y promovió el gobierno de su marido en todo el país, y organizó a las mujeres chilenas como pocas veces antes se habían organizado en favor del gobierno. Así que va a ser una figura histórica. Naturalmente los detractores procurarán empequeñecer su labor y su imagen, pero eso sucede siempre con las grandes figuras, sobre todo si no son de izquierda, que la izquierda es especialista en destruir y en asesinar la imagen de las personas. Sí, pero también uno va recabando también la información respecto a lo que fue su figura, y también recordemos que estuvo en asuntos ligados con la justicia, se ordenó su arresto, recordemos por el caso Rix el año 2007, también el tema de SEMA Chile, una institución que fue disuelta con todas las polémicas en las investigaciones en torno a ello, por eso yo le pregunto, porque claro, la persona más cercana como usted a lo que fue el gobierno militar tiene una buena imagen de lo que fue la figura de Lucía Pinochet Iriar, también de Augusto Pinochet, pero por lo menos en cuanto al juicio popular y también el juicio de la justicia, es distinto. Se nos fue el contacto con Hermógenes Pérez de Arce, Nicolás Abogado, una de las personas cercanas que hasta el último día se mantuvo y ferviente, cercano, ferviente seguidor de la figura de Augusto Pinochet, de Lucía Iriar de Pinochet, quien nos entregaba sus primeras impresiones tras la confirmación del fallecimiento de la esposa del ex dictador. Sí, por supuesto, por un tema de respeto, evidentemente, se está a la espera de la información más bien oficial de lo que pueden ser los elementos que finalmente configuran lo que es el fallecimiento de Lucía Iriar, pero hay que recordar y poner en contexto, lo comentaba también Andrés Vial, que este año y también en los años anteriores había estado bien delicada de salud, de hecho siempre era un tema de preocupación dentro de su familia, también de los círculos cercanos y, como conversábamos Andrés con Hermógenes Pérez de Arce, una figura polémica, una figura también que solamente en el tema de SEMA Chile tuvo la organización en sí involucrada en procesos judiciales y, por supuesto, en un minuto donde, claro, se vive una efervescencia a nivel política, estamos a días de las elecciones. No quiero mezclar la situación, evidentemente, pero de todas maneras es inevitable, evidentemente, ponerlo en el contexto que se está viviendo ya con Miras al día domingo. La información hasta el minuto, también estábamos revisando el tuit de una de sus nietas, en este caso de Karina Pinochet, en que confirmaba la información que a los 99 años muere Lucía Ariart de Pinochet, recordando que había estado bien delicada de salud durante varias situaciones, en varios tiempos, cuando ingresaba al hospital militar, luego en algún minuto varias fake news, digamos, con respecto a su eventual fallecimiento que era descartado por su círculo cercano y, por supuesto, también el círculo familiar. Sí, también ir rememorando un poco lo que han sido las últimas jornadas, los últimos días en esta jornada de segunda vuelta electoral, de campaña presidencial, en que la figura de Augusto Pinochet, lo que fue la dictadura militar, ha vuelto hoy una y otra vez respecto a la discusión de lo que es esta segunda vuelta. Sin ir más lejos, hoy día uno de los temas de conversación, uno de los temas polémicos, habían sido las declaraciones del abogado Raúl Mesa, abogado de varias personas que están detenidas hoy en Punta Peuco, haciendo consideración respecto a la figura de José Antonio Kass, que él había visitado, por ejemplo, a Miguel Krasnov, uno de las personas que cumple penas de cárcel allá en Punta Peuco, penas por Kass y que acumulan 800 años, varias cadenas perpetuas, uno de los mayores criminales que ha conocido la historia de nuestro país, y lo que decía el abogado Raúl Mesa es que, en el caso de la figura de Kass, él había visitado en algunas ocasiones a esta persona, y también cómo él había pedido el indulto de otras personas que estaban presas en Punta Peuco, son las declaraciones de Raúl Mesa, que en el caso de José Antonio Kass, fueron respondidas también durante la jornada que él, en el caso de los indultos, él decía eran personas que estaban justamente en sus últimos días, que estaban pasando por enfermedades terminales, y es que por ello él había pedido a la autoridad el tema del indulto presidencial, por eso insisto que la figura de Augusto Pinochet, la figura de lo que fue la dictadura militar, ha ido y vuelto varias veces en esta campaña presidencial de segunda vuelta, Nico. Sí, estamos atentos por supuesto a los distintos frentes de esta información, creo que en ese punto no hay mucha discusión, una figura de la historia de Chile, bien polémica en varios puntos, también en un hito de la historia bastante oscuro de nuestro país, y obviamente no hay mucha discusión en eso, y a la espera también de la información más oficial en detalles, que por supuesto le entrega la familia, obviamente en este tipo de situaciones hay que de alguna manera marcar el recato, también el cuidado con respecto a lo que puede suceder con la figura de Lucía Iriar, en términos de su familia y por supuesto del pesar que puede significar para ellos la muerte de la viuda de general Augusto Pinochet, estábamos viendo hace algunos minutos también lo que era parte de la historia de ella, el obituario preparado por nuestro compañero Davo Lloranovic, donde participó en distintos puntos del régimen militar, siempre distintos historiadores, periodistas, también estudiosos, digamos, de la historia han puesto a la figura de Lucía Iriar como un punto central de lo que se vivió en esos años. Esa es una de las historias más recordadas, es uno de los últimos libros de la periodista Alejandra Matus, Doña Lucía, un verdadero bestseller a esta altura, donde ella cuenta lo que es la historia, su origen, lo que decíamos hace algunos minutos, un origen de una familia de clase media alta, de un connotado político radical, ella nació en el año 1922, conoció el año 1941 Augusto Pinochet, se casa en 1943, recordemos que Pinochet muere el año 2006, alcanzaron a estar 63 años casados, y en esa historia, en ese libro, se cuenta con detalle la periodista Alejandra Matus, lo que fue la relación, lo que fue el rol de Lucía Iriar durante los 17 años de dictadura, y también lo que viene después, Nico, lo que fue también su estadía de 503 días en Inglaterra, recordemos Pinochet, que estuvo arrestado en ese país durante poco más de un año y medio, ellos vuelven en marzo del año 2001, a nuestro país para enfrentar la justicia en el caso de Pinochet, ella también, y lo decíamos, yo lo comentaba anteriormente, también tuvo que enfrentar la justicia por varios asuntos, por ejemplo, el caso Rix, el caso de las cuentas que mantuvo Augusto Pinochet, cuentas ocultas en este banco, en Estados Unidos, una investigación obviamente que en el caso de Augusto Pinochet, se cierra en el año 2006, por el fallecimiento del ex dictador, pero también se ordenó su arresto, en el caso de Lucía Iriar, el año 2007, y también tú lo mencionabas, todo lo que tiene relación con la polémica institución SEMA Chile, esta institución que ella forma, que ella levanta, y que fue disuelta hace algún tiempo, y que le costó más de algún dolor de cabeza en el ámbito judicial, a la ahora fallecida Lucía Iriar Terinochet. Sí, entregar solamente un dato bien relevante, judicial en este caso, de ese último punto, Andrés, con respecto al caso SEMA Chile, una de las aristas que investigaba el juez Manuel Valderrama, para también recordar, en 2013, en esa arista de la fundación SEMA Chile, se cerró la investigación, se condenó a 6 de las 23 personas, que originalmente estaban procesadas, por el delito de malversación, de más de 6 millones de dólares, del erario público, en este caso, ningún miembro de la familia Pinochet, enfrentó cargos, es un antecedente, por supuesto, que está ligado a la figura, de quien fuera su fundadora, su fundadora y líder de SEMA Chile, la que ha sido disuelta, hace un par de años también, con lo que fue, el regreso de varias, varias propiedades públicas, digamos, al Estado, ese es un antecedente, por supuesto, hay muchísimos, la historia de Lucía Iriar, tiene distintos tonos, digamos, pero por sobre todo, a nivel público, es bastante polémico, digamos, por el tiempo que vivió, digamos, y también lo que fue, su marido en este caso, fíjate que la última aparición, tú lo decías también, en un acto masivo, fue el 11 de diciembre de 2019, en ese día, se hizo una misa conmemorativa, por los 13 años, del fallecimiento del general Pinochet, de ahí en adelante, se podían revisar algunas fotografías, que publicaba parte de su círculo cercano, familiar, ya sea en cumpleaños, en reuniones familiares, y por supuesto, el estado de salud, que fue decayendo en los últimos años, para llegar el día de hoy, a la muerte de Lucía Iriar de Pinochet, a los 99. Vamos a la pausa, con la información en desarrollo, vamos a estar recabando más antecedentes, más reacciones, tras la muerte, hace poco menos de dos horas, de Lucía Iriar de Pinochet, pausa, y volvemos con más noticias. y volvemos con más noticias. Hoy más que nunca, todos necesitamos una dosis de refuerzo. Una dosis para apañar en el trabajo. Para dar una mano en todo momento. Una dosis para cuidar a quienes queremos. Y para volver a hacer lo que más nos gusta. Porque para combatir esta pandemia, yo me vacuno con la dosis de refuerzo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pueden ser la fuerza para enfrentar todo tipo de aventuras. Pueden ser vikingos, legionarios romanos, una de cowboys, una de gasters. Nunca sabes qué se le puede ocurrir a los guionistas. Renault Duster, para la nueva temporada de tu vida. Potencia las ventas de tu negocio desde cualquier lugar y las 24 horas del día con la nueva solución de tienda online de Softland. Una tienda que la podrás personalizar con la imagen de tu empresa y además te permitirá llevar toda la gestión, el control y estadísticas de tus ventas. Con tienda online de Softland, en cinco días ya estarás operando y solo pagando un fee mensual. Dale hoy un gran impulso a tus ventas. Softland, innovando juntos. Softland, innovando juntos. TVN. Encontrémonos. El país tomó una decisión, pero el momento más importante viene ahora. Este 19 de diciembre, sigamos juntos el camino a la segunda vuelta. Un momento trascendental para elegir al próximo presidente de Chile. Y nuevamente estaremos presentes, entregándote toda la información que necesitas, los resultados y las proyecciones para el futuro. Encontrémonos en estas presidenciales, porque las elecciones pasan en 24 horas. Chile Dije, 19 de diciembre. Llegó el momento que el acceso a tu contenido favorito sea gratis. Súmate a TVN Play, la aplicación con la mayor librería de contenidos nacionales, donde encuentras desde grandes clásicos de TVN hasta los nuevos estrenos. Sin contratos ni pagos, accede a todo el contenido. Contenido informativo, nuestros archivos históricos, los clásicos inolvidables, capítulos que perdiste de tus teleseries favoritas y además acceso exclusivo a señales en vivo. Encontrémonos en TVN Play, todo en un solo lugar. Descárgale en tu teléfono, Smart TV, tablet o ingresa a tvnplay.cl N de niños, N de niñas, N de nuevo, N de nuestro. Presentamos NTV, el primer canal cultural público de Chile. Una señal que tiene a la cultura y a nuestros niños y niñas como grandes protagonistas. Con programación entretenida y educativa para todas las edades. ¿Qué esperas? Encontrémonos en lo nuestro. Encontrémonos en NTV, nuestro canal cultural familiar. Disponible en la actual señal de TV Educa Chile. Rugen los motores por las rutas de Chile. Junto a más motor. Nueva temporada de Más Motor. Viernes, 16, 30 horas. Cerramos el día analizando lo de hoy y mirando lo que viene hacia adelante. Los invitamos todos juntos a tratar los temas que tanto nos interesan. De lunes a jueves, medianoche, con Matías del Río. Todo pasa en 24 horas. En un año de grandes cambios, donde los hechos impactaron directamente en tu vida. Necesitabas tomar una decisión para estar informado. Y nos elegiste. Gracias a ti. Nos hemos convertido en líderes en sintonía. Siempre es hora de noticias. Canal 24 Hores. El canal más visto de la televisión de Pago. Hola, soy Carolina Gutiérrez y les quiero hacer una invitación muy especial para que nos encontremos cada semana aquí en 24 Cuadres. La revisión de los estrenos, de los avances y, por supuesto, de música del recuerdo. Ya lo saben, aquí, en Canal 24 Horas. Los espero. 24 Cuadros. Viernes, 22.45 horas. Una renovada manera de encontrarnos. Una renovada manera de comenzar el día. Una renovada manera de informarnos. Más cercana y con el mismo compromiso. De lunes a viernes, desde las 6.30 de la mañana. 24 AM. Una renovada mañana junto a ti. Conozca lo último en innovación, sustentabilidad y desarrollo tecnológico para la industria minera y energética. Entrevistas, reportajes y toda la actualidad informativa de la principal industria de nuestro país. Reporte Minero y Energético. Jueves, 16.30 horas. TVN, encontrémonos. Último minuto. Cinco de la tarde con 19 minutos. Volvemos con esta información que se toma la agenda esta jornada de 16 de diciembre. La muerte a los 99 años de Lucía Iriar de Pinochet, quien falleció en su hogar hace poco menos de dos horas a las 3 de la tarde con 35 minutos. Recordemos que la última noticia la hemos estado recabando hace instantes que se había tenido de la esposa del ex dictador Augusto Pinochet. Había sido una internación en el mes de agosto por complicaciones respiratorias en el hospital militar. Cuatro meses después fallece a los 99 años en su hogar. Todavía no sabemos las razones, reacciones del entorno más cercano de su familia. Vamos con Juan Carlos Salarcón, quien está en la sede de la UDI, allá en la calle Suecia, en Providencia. Juan Carlos, vamos contigo. Sí, en la sede del gremialismo, imagen en directo de lo que está pasando a esta hora. Estamos esperando que parte de la mesa directiva, que su presidente llegue hasta este lugar. Recuerda, Andrés, que esto empalma con el cierre de campaña de José Antonio Cás, que va a ser en la comuna de Las Condes, en el Parque Araucano. Por lo tanto, aquí hay movimiento, pero no necesariamente por el fallecimiento de Lucía Iriat de Pinochet, sino que porque la gente está haciendo toda la logística para de un monumento a otro trasladarse hacia el Parque Araucano al cierre de la campaña. Por eso, que presumimos que alguno de los personeros, miembros de la directiva, de la mesa directiva de la Unión Demócrata Independiente, debiesen llegar acá hasta la sede de la calle Suecia para ir conociendo las primeras reacciones que no la hemos tenido luego de conocido la noticia en términos formales. No ha habido reacción por parte del mundo político, por parte del gremialismo, y es lo que estamos esperando a esta hora. Incluso, como anecdotario, ya la gente de prensa de la UDI se había retirado. Todo este sector, porque todos iban a empalmar en un rato más para el cierre de campaña. Recordemos que ese cierre va a ser aproximadamente en una hora y 36 minutos más a las 7 de la tarde en el Parque Araucano, y por lo tanto, nosotros estamos esperando que parte de la bancada de la UDI, de los personeros de este partido político, lleguen acá a la sede de la calle Suecia para tener algún tipo de reacciones a propósito del fallecimiento de Lucía Iriat de Pinochet. A los 99 años, ella los cumplió el pasado 10 de diciembre. El mismo día que había fallecido ya Augusto Pinochet, recordemos también que esa fecha se recordó la primera semana del mes de diciembre. Se cumplían, se enteraban de aquella muerte ya 15 años. Fue precisamente aquel día cuando Lucía Iriat de Pinochet cumplió los 99 años. Nosotros nos vamos a quedar muy al pendiente, Andrés, en este lugar, para ver si tenemos reacciones, para dilucidar en términos prácticos si los personeros de la UDI van a pasar por la sede para luego ir al cierre de campaña, o si cada uno de manera particular se va a dirigir directamente hacia el Parque Araucano. Preliminarmente, esa es la información que tenemos, que todos irían prácticamente directo hacia el Parque Araucano, pero como la noticia está tan movida, ha cambiado todo en las últimas horas, nos vamos a quedar por acá chequeando aquella información. Ok, Juan Carlos, retomamos el contacto en caso de ser necesario. Muy buenas tardes. Vamos a otro punto de la capital. Está Rodrigo Silla ahí con nosotros, en la comuna de Lobanechea. Rodrigo, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Nicolás? Muy buenas tardes. Estamos donde, este es el sector de La Dehesa, comuna de Lobanechea, para pasar a revisar de inmediato lo que está ocurriendo con una imagen en vivo. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá, bueno, toda la prensa ha comenzado a llegar para conocer las primeras impresiones, reacciones de familiares, de amistades que puedan venir a entregar condolencias a raíz de esta noticia que se ha confirmado, que es el fallecimiento a los 99 años de Lucía Iriart Rodríguez. Acá, según lo que se ha podido informar, se ha dicho ya que Lucía Iriart falleció en el departamento, en la propiedad de su hijo Marco Antonio Pinochet, que esto ocurrió pasadas las 15, 30 horas, y por lo tanto, acá se espera que comiencen a llegar algunas personas familiares también para comenzar con todo lo que es lo que viene ahora, digamos. Y eso también ha motivado la presencia de la prensa. Ya lo decía en un despacho anterior Juan Carlos Alarcón, el pasado 10 de diciembre se cumplieron 15 años de la muerte de Augusto Pinochet. Y justo ese día, que además es el Día Internacional de los Derechos Humanos, Lucía Iriart Rodríguez estaba cumpliendo 99 años. Según han comentado algunos familiares también en redes sociales que mantienen cuentas, en Twitter, por ejemplo, Lucía Iriart comenzó a tener un estado de cierto decaimiento hace un par de días, y finalmente fallece pasadas las 15, 30 horas por una falla cardiorrespiratoria. 99 años, como hemos dicho, una figura controvertida también, hay que decirlo, estuvo al lado de su marido Augusto Pinochet durante los 17 años que duró la dictadura militar. Tuvo además un activo rol en su calidad de Primera Dama de la Nación. Estuvo a cargo de la Fundación Sema Chile, lo que luego ya fuera del poder Augusto Pinochet, después de muchos años, comenzó también con un proceso de recuperación de todas las propiedades que en su momento se traspasaron a Sema Chile, a esta fundación, y eso hizo de alguna forma también que volviera a la palestra el nombre de Lucía Iriart a raíz de esa noticia, que terminó finalmente con la devolución de un gran número de propiedades que habían sido traspasadas a esta institución. Fue un rol importante que jugó Lucía Iriart, y estaremos muy atentos entonces a las reacciones que se puedan ir reportando aquí, en las afueras del domicilio de Marco Antonio Pinochet, uno de los hijos, y donde se produjo el fallecimiento de Lucía Iriart Rodríguez a los 99 años. Bien, Rodrigo Cid, todos retomados el contacto contigo más adelante, también a la espera de lo que podrían ser declaraciones ahí desde el círculo íntimo de Lucía Iriart. Muchísimas gracias, buenas tardes. Cinco de la tarde con 25 minutos, seguimos recabando impresiones, reacciones, estamos ahí, la vemos en la pantalla, Lorena Pizarro, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Lorena, ¿cómo recoges esta noticia que conocimos a esos instantes de la muerte de Lucía Iriart de Pinochet? Lorena, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mira, siempre es un momento difícil, ¿ah? Porque, salvo quienes hemos vivido directamente la agresión del Estado de Chile bajo la dictadura cívico-militar, sabemos los recuerdos que se nos vienen cuando mueren algunos de estos personajes, cuando fallece el dictador, cuando murió Manuel Contreras, hoy día que fallece Lucía Iriart. En lo personal, me acuerdo con mucha fuerza de mi papá. Yo tenía 10 años cuando mi papá desapareció. Y la existencia de una mujer como Lucía Iriart, lo que trae es la realidad de que mi papá no está conmigo desde que yo tenía 10 años. Y no solo eso, no está conmigo y todavía no sé qué pasó con mi papá. No está conmigo y no conoció a mis hijas, no conoció a su nieta, no pudo. No le permitieron. Entonces, ¿qué me ocurre? Que me embarga la tristeza. Y sabes que siempre termino concluyendo que la existencia de personas como ella finalmente se traduce en la ausencia de mi padre y tantos y tantas que exterminó esa dictadura cívico-militar. Y me molesta la impunidad en que mueren. Me molesta muchísimo. Porque creo que eso permitió que hoy día tengamos nuevamente violación de derechos humanos. Y creo que esa impunidad permitió que estemos al riesgo de que ideas tan criminales y genocidas como esa hoy día estén en la palestra y ante la posibilidad de volver a repetirse. Sí, Lorena, solamente un minuto. Te pregunto por la figura de Lucía Iriart. Lo hemos estado recabando en biografías, en audituarios. Incluso para muchos, yo recordaba la biografía escrita por Alejandra Matus, una figura incluso con posiciones más duras que el mismo Augusto Pinochet, ¿no? Sí, hablan de ella. Mira, yo lo que recuerdo, te voy a hablar de recuerdos de niña, porque creo que la literatura dice bastante de la crueldad y del sentimiento que ella sentía que aún faltaba mayor dureza para actuar contra los opositores de esa dictadura cívico-militar. mayor dureza, no sé qué puede ser, hacer desaparecer personas, quemarlas vivas, todo eso que significó, ¿no? Pero yo tengo el recuerdo que mientras los nuestros desaparecían, conocíamos artículos de una opulencia y lujo en el que vivía que resultaba absurda y obscena en el contexto que eso estaba ocurriendo. Recuerdo cómo hablaba, por ejemplo, la opinión que tuvo cuando alguna vez se agredió a alguna mujer como fue la pianista, la estudiante de música que en este momento recuerdo el nombre y que le dispararon en la cabeza, María Paz Santibáñez. Recuerdo sus dichos. Ella no fue una mujer que se mantuvo impávida. Ella, con sus comentarios, agrandaba la herida, ofendía, pero no solo eso. Bajo una dictadura, cuando tú condenabas la protesta, cuando tú condenabas el derecho de la gente a exigir que terminara esa cultura de la muerte, y ella reivindicaba y exigía mayor dureza, lo que estabas llamando a mayor represión. Lo dice la literatura y parece que no está muy alejada de la realidad. Además, insisto, de esa opulencia en que se vivía mientras Chile se moría de hambre y mientras la inmensa mayoría del pueblo era reprimido brutalmente. Lorena, buenas tardes. Dentro de esto que estamos conversando, ¿cuál es la reacción, declaraciones, mirada que espera usted, por ejemplo, del mundo político? Usted también ha tenido tantos años conversaciones, desde el apoyo de distintos sectores, desde la crítica también de otros. En estos minutos también, ¿cuál cree usted que debería ser la mirada que se tenga con respecto a la figura Lucía Iriart y su muerte? A ver, yo creo que lo que hay que poner en el centro cada vez que muere uno de estos genocidas, porque aquí no hay cómplices pasivos, aquí todos fueron partícipes del andamiaje genocida. Lo que se pone en el centro es la necesidad de que en Chile las garantías de no repetición en nunca más deben ser una realidad. Eso es lo que se pone en el centro. Y yo espero que todas y todos aquellos que hablamos de derechos humanos, de verdad lo enfrentemos con la responsabilidad que corresponde. La figura hoy día de Lucía Iriart vuelve a traer a la historia la crueldad de una dictadura que nunca debió existir. Por lo tanto, tenemos en este próximo periodo de gobierno, ante una nueva constitución, dar las condiciones para que las garantías de no repetición que exige la comunidad internacional, empecemos de una vez por todas, a cimentarlas en la historia de Chile. Porque si no, la antítesis de eso es volver a vivir violación sistemática de derechos humanos. Como bien lo saben y creo que lo grafica muy bien, si hablo de Gustavo Gatica y Fabiola Campicay. Volver a vivir violación de derechos humanos, porque no se hizo verdad, no se hizo justicia, no se construyó memoria y no se reparó al pueblo, a Chile, al país, como correspondía. Y eso es creo la gran tarea cuando hablamos de la muerte de Lucía Iriart en impunidad. En impunidad por los crímenes de la dictadura y en impunidad por el enriquecimiento ilícito de toda la familia Pinochet y sus cercanos en vivo. Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, te agradecemos este contacto con Televisión Nacional de Chile. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes, muy amables. Vamos a la pausa nuevamente, volvemos con más antecedentes, impresiones, tras el fallecimiento, la muerte de Lucía Iriart de Pinochet, hace exactamente dos horas. Último minuto. Gran energía. A mi señal paras y muestras el número uno. ¡Corte! Ahora quédate quieto. ¡Corte! Va a parar, ¿cierto? Él nunca para, es Mr. Energizer. Tengo una idea. Energizer Max Plus, nuestra alcalina número uno de mayor duración. Compra productos Energizer, digita tu código y llévate un peluche de regalo. SIG2 en Cines. La vida es como la carrera de un actor. Hay que tener la fuerza para enfrentar todo tipo de aventuras. Pueden ser vikingos, legionarios romanos, una de cowboys, una de gaster's. Nunca sabes qué se le puede ocurrir a los guionistas. Renault Duster, para la nueva temporada de tu vida. Hay una ruta que nace aquí. La llamamos Nuestra Ruta de la Leche. Avanza por maravillosos paisajes. Existe gracias al trabajo colaborativo. Una ruta donde nuestras vacas se desenvuelven en un entorno natural, que entrega leche fresca todos los días. Una ruta cuyo destino final eres tú, para que disfrutes la leche más rica, fresca y natural. Esta es Nuestra Ruta de la Leche. Colón, toda la magia del sur. Te presentamos lo nuevo de pieza y fachada de Cerecita, que ahora es antivirus, gracias a la tecnología Biotech. Antes de pintar, ingresa a Cerecita.com y conversa con nuestra decoradora en línea. Cerecita, colores que hacen bien. Opinar tiene buen sabor. Opinas con lo que tomas. Con tu talento. Con tu estilo. Con tus pasos. Opiniones hay muchas. Formas de expresarlas también. Opinar tiene buen sabor. Como Cratch, con jugo de naranja. TVN. Encontrémonos. El país tomó una decisión, pero el momento más importante viene ahora. Este 19 de diciembre, sigamos juntos el camino a la segunda vuelta. Un momento trascendental para elegir al próximo presidente de Chile. Y nuevamente estaremos presentes, entregándote toda la información que necesitas, los resultados y las proyecciones para el futuro. Encontrémonos en estas presidenciales, porque las elecciones pasan en 24 horas. Chile Elige, 19 de diciembre. En un año de grandes cambios, donde los hechos impactaron directamente en tu vida, necesitabas tomar una decisión para estar informado. Y nos elegiste. Gracias a ti. Nos hemos convertido en líderes en sintonía. Siempre. Es hora de noticias. Canal 24 Hores. El canal más visto de la televisión de Pago. Hola, soy Carolina Gutiérrez y les quiero hacer una invitación muy especial para que nos encontremos cada semana aquí en 24 Cuadres, la revisión de los estrenos, de los avances y, por supuesto, de Música del Recuerdo. Ya lo saben, aquí, en Canal 24 Horas. Los espero. 24 Cuadres. Viernes, 22.45 horas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Conozca lo último en innovación, sustentabilidad y desarrollo tecnológico para la industria minera y energética. Entrevistas, reportajes y toda la actualidad informativa de la principal industria de nuestro país. Reporte Minero y Energético. Jueves, 16.30 horas. Llegó el momento que el acceso a tu contenido favorito sea gratis. Súmate a TVN Play, la aplicación con la mayor librería de contenidos nacionales, donde encuentras desde grandes clásicos de TVN hasta los nuevos estrenos. Sin contratos ni pagos, accede a todo el contenido. Contenido informativo, nuestros archivos históricos, los clásicos inolvidables, capítulos que perdiste de tus tres series favoritas y además acceso exclusivo a señales en vivo. Encontrémonos en TVN Play, todo en un solo lugar. Descárgale en tu teléfono, Smart TV, tablet o ingresa a tvnplay.cl. Rugen los motores por las rutas de Chile. Junto a más motor. Nueva temporada de Más Motor. Viernes, 16, 30 horas. Más que una noticia, este es un gran hito. Nos enorgullece presentar el primer canal cultural público de nuestro país. Encontrémonos en NTV, nuestro canal cultural familiar. Una señal donde la cultura y la entretención se viven a cada momento. Encontrémonos en NTV. Cerramos el día analizando lo de hoy y mirando lo que viene hacia adelante. Los invitamos todos juntos a tratar los temas que tanto nos interesan. De lunes a jueves, medianoche, con Matías del Río. Todo pasa en 24 horas. Una renovada manera de encontrarnos. Una renovada manera de comenzar el día. Una renovada manera de informarnos más cercana y con el mismo compromiso de lunes a viernes desde las 6.30 de la mañana. veinticuatro AM. Una renovada mañana junto a ti. TVN, encontrémonos. Último minuto. 17 horas con 39 minutos. Seguimos con esta transmisión especial con la información que ya le dábamos hace un rato. La muerte a los 99 años de Lucía Iriar de Pinochet. Estamos con nuestros equipos desplegados para tomar las reacciones, las declaraciones también de los distintos sectores. Imagen de la comuna de Lobarnechea, el domicilio donde residía Lucía Iriar en los últimos años. Y vamos justamente a conversar sobre este tema. Estamos ya en contacto telemático con el senador Iván Moreira. Senador, muchas gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo a través de Televisión Nacional hacerle llegar a la familia a mi amigo Marco Antonio Pinochet, hijo de la señora Lucía y don Augusto, mi pesar por el fallecimiento de la señora Lucía. Y al mismo tiempo reprochar y decir que cuesta entender que después de más de 40 años exista tanta odiosidad, tanta odiosidad al ver cómo festejaba a la izquierda, cómo festejaba los simpatizantes de Boric y los defensores de los derechos humanos. Hoy día ellos festejaban la muerte de una persona que falleció por vejez a los 99 años. Y yo diría que la señora Lucía Iriar de Pinochet fue sin duda uno de los personajes más relevantes del siglo XX en nuestra historia de Chile. Fue una mujer enérgica de convicciones pero de un corazón inconmensurable. Yo tuve la oportunidad de ser uno de sus cercanos y siempre la mayor preocupación que ella tenía era el país, la gente más necesitada y yo diría que su familia. Senador. Y su importancia yo creo que radica en que fue una mujer con opinión respetada, escuchada, en tiempo que la voz de las mujeres no era particularmente relevante y hoy día bueno, era una situación esperable a los 99 años ya cuesta sobrevivir a esa cantidad de años. Senador, le quería preguntar había estado últimamente en contacto con Lucía Iriar usted y lo sabe por supuesto muy cercano a la familia especialmente a los hijos de Lucía Iriar y Augusto Pinochet había estado en contacto cuál era el estado de salud porque se lo pregunto principalmente porque había estado bien delicada hace ya bastante tiempo muchos rumores que iban saliendo día a día finalmente se confirma uno trata de ser muy respetuoso por supuesto con el minuto que se vive y para tener más detalles al respecto si es posible. Sí, mire, yo he estado con Marco Antonio Pinochet que es amigo mío y hace algunos días atrás me llamó para felicitarme por mi cumpleaños y la señora Lucía estaba al lado de él y me envió saludo y yo siempre tenía información de que su estado era de repente se encontraba bien volvía atrás pero usted comprenderá que una persona de 99 años cualquier cosa que le suceda hasta un resfriado es grave y esta situación de salud y de vejez obviamente era cada día que pasaba cada año que pasaba era más difícil ella tuvo algunos episodios de mediana gravedad pero llegó un minuto a esta situación en que la cosa se se empeoró y obviamente el resultado es el fallecimiento Senador Moreira ¿por qué cree usted que ya estamos en el año 2021 Augusto Pinochet falleció hace 15 años obviamente justamente el mismo día del cumpleaños de Lucía Iriart cumplió hace 6 días cumplió el 99 ¿por qué el mundo político usted es de los pocos que queda que defiende públicamente Augusto Pinochet defiende y ahora obviamente recojo sus palabras de Lucía Iriart de Pinochet ¿por qué el mundo político prácticamente y su sector abandonó a Pinochet y a la familia? porque parece que la política es así cuando la gente está en problemas se le abandona pero probablemente la clase política de la derecha quizás lo abandonó pero no la mayor parte de todos los chilenos porque en algún lugar del corazón de todos los chilenos va a seguir siempre vigente la labor que hizo ella porque fue una una mujer muy comprometida con la labor social además de ser una una mujer bien informada siempre se enteraba de todo incluso hasta los últimos días de su vida ella hasta los últimos días de la vida del general Pinochet lo acompañó en las buenas y en las malas y yo diría que ella fue un pilar fundamental aún en los momentos más complicados de su gobierno y yo por lo menos jamás voy a abandonar a la familia Pinochet porque porque los gobiernos militares y Pinochet me salvó la vida a mí le salvó una generación completa y hoy día por razones políticas hoy día por razones políticas bueno muchos se olvidaron pero el pueblo de Chile le puedo decir el pueblo de Chile todavía sigue teniendo un reconocimiento si usted resaltaba senador la labor social de Lucía Iriar claro una labor social que terminó en medio de una investigación de la justicia el año 2013 recordemos que el juez lo decía recién Nicolás Manuel Valderrama el arista que incluía la fundación Semachila cerró esta investigación condenando a 6 personas de las 23 originalmente procesadas por el delito de malversación de 6,4 millones de dólares del horario del horario público incluso varias de las propiedades tuvieron que devolver al fisco una labor social que no terminó bien una labor social que terminó bien en el gobierno del presidente Pinochet y siempre fue y creo que las situaciones administrativas que ocurrieron y lo que pasó finalmente cuando ya la señora Lucía no tenía nada que ver con la institución entonces no es el mejor momento para recordar una situación totalmente ajena SEMA Chile fue una organización nacional que agrupó a millones de mujeres chilenas que le dio una oportunidad y yo valoro a esa mujer que se llamaba Lucía Iriar que hizo una gran labor y me quedo con los buenos recuerdos no con con esa historia que se ha escrito en Chile con la mano izquierda y por la izquierda una una imagen sesgada del gobierno militar y de la labor que hizo ella en en distintas organizaciones de mujeres y de beneficio para la ciudadanía Señor Moreira se nos acaba el tiempo pero nuevamente agradecerle por estos minutos y que tenga buena tarde hasta luego muchas gracias seguimos recabando reacciones tras la muerte de Lucía Iriar de Pinochet a los 99 años hoy en el departamento de acuerdo a la información que nos entrega Rodrigo Sid en el departamento de su hijo Marco Antonio justamente desde el lugar nos informas tú Rodrigo Sid Rodrigo vamos contigo hola Andrés como te va buenas tardes si hasta aquí ha sido un incesante ingresar y salir de vehículos ningún familiar por lo menos de aquellos que uno pudiera identificar alguno de los hijos ha podido uno tener acceso para captar alguna declaración estamos atentos a cualquier movimiento que se pueda producir algunos amigos han llegado para entregar condolencias se han identificado en portería pero no le han permitido el ingreso porque claro este es un momento para cualquier familia muy complejo donde se privilegia justamente la intimidad del núcleo más íntimo de la familia y eso explicaría que alguna gente no haya podido ingresar bueno yo también contarles en medio de este ambiente que se está produciendo en este lugar algunos datos biográficos que uno podría ya ir recordando porque bastante se ha escrito respecto de la figura de Lucía Iriart hay escritores como Cristian Gasmur historiador que ha escrito ustedes citaban también a la propia periodista Alejandra Mato que escribió también respecto de la figura de Lucía Iriart hija de una familia acomodada de Osvaldo Iriart que fue ministro del interior durante el gobierno de Juan Antonio Ruidos y de Lucía Rodríguez una familia acomodada y que también se ha contado bastante esta historia que sus padres no estaban muy contentos cuando Lucía les comunica que se quiere casar quiere contraer el matrimonio con Augusto Pinochet que era un joven oficial de ejército en esa época estamos hablando en los años de 30 el 40 el tema de ser oficial de ejército no era muy bien visto a nivel de la alta sociedad de la época a la que pertenecía justamente la familia de Lucía Iriart pese a eso bueno el matrimonio se lleva a efecto y bueno de ese matrimonio nacen 5 hijos luego del paso del tiempo en los prolegómenos de lo que fue el golpe militar bastante se ha dicho también respecto del rol que habría tenido Lucía Iriart de en los momentos previos ser decisiva para que Augusto Pinochet se convenciera de sumarse a este golpe de estado que se había organizado ya contra Salvador Allende y termina de alguna forma siendo el último envión anímico según se ha relatado en varias biografías para que Pinochet se decidiera y se sume al golpe militar después ya lo decíamos durante los 17 años de dictadura jugó un rol muy activo respecto de lo que fue la función de primera dama a través de Sema Chile fue se dice la principal consejera y principal confidente de Augusto Pinochet durante su gobierno durante los 17 años que gobernó el país con puño de hierro cierto porque esto todo en el marco de una dictadura después bueno se termina el gobierno militar y posteriormente bueno Pinochet sigue del ejército lo sabemos hasta el año 1998 comienzan a a disminuir sus apariciones públicas en 2006 bueno fallece Augusto Pinochet y después de eso también viene el escándalo de las cuentas secretas en el banco RICS donde el juez Carlos Cerda en su momento somete a procesos a buena parte de la familia Pinochet entre ellos justamente a la propia Lucía Iriart a los hijos de Augusto Pinochet sin embargo los procesamientos quedan sin efecto porque porque claro finalmente las instancias superiores del Poder Judicial determinaron que no se les podía imputar el delito de malversación de caudales públicos porque no tenían el carácter de funcionarios públicos algunos aspectos de lo que uno conoce de la vida de Lucía Iriart y su gran influencia que tuvo en Augusto Pinochet y también en el propio régimen de su marido en la dictadura militar revisemos justamente una nota que tenemos preparada respecto a la influencia de Lucía Iriart nosotros hace 10 años nos entregamos en manos de lo que Dios quiso para historiadores y biógrafos no se puede entender la figura de Augusto Pinochet sin estudiar la de Lucía Iriart juntos llegaron a la cúspide del poder en Chile mediante una insurrección militar donde según el propio Pinochet su esposa jugó un rol decisivo para convencer al entonces comandante en jefe del ejército de sumarse a la conjura golpista para derrocar al presidente Salvador Allende Pinochet sin el apoyo de su mujer no se hubiera sumado al golpe es ella la que huele el viento de los tiempos y lo empuja a estar en el bando ganador ella lo empujó de todas maneras ahora lo importante es cuánta influencia tuvo ese empujón de doña Lucía ahora Pinochet conocía bien a su ejército Lucía era hija de un connotado político radical y el matrimonio de la joven con un subteniente del ejército no contó con el beneplácito de la familia de la novia ella tenía un desprezo social por Pinochet ella era hija de una persona que había sido ministro del interior y senador y él era un subteniente del ejército en una época en que ser subteniente del ejército era una cosa mal mirada socialmente o sea por lo menos sin ningún prestigio social durante los primeros años Lucía Iriart tuvo que adaptarse a una vida marcada por la itinerancia y la incertidumbre de la carrera militar yo sé que yo se lo he escuchado hasta de pariente de que le gritaba Educa era un pobre milico lo demás allá y lo demás acá entonces yo diría que eso por un lado lo ofendía pero por otro también lo lo disparaba a poder seguir ascendiendo nosotros las mujeres que sabemos defender nuestras familias por sobre todo y somos bravas también para defender a nuestros maridos le puse el gorro pero hasta que tuvo ganas yo creo que en parte por venganza le puso el gorro antes de llegar a ser jefe de estado y le puso el gorro después también ferviente defensora del matrimonio y los valores morales no soportaba la infidelidad al punto que según algunos un desliz podía marcar el ascenso de la carrera en el ejército yo creo que ella sí fue una persona que cauteló una moral una ética familiar dentro del ejército a través de su marido no era una persona que te las mandaba a decir no era una persona que te andaba por detrás no, no la señora Lucía si algo tenía era que era clarita la señora Lucía decía no este señor a mí no me gusta porque ta 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 defendía mucho el matrimonio pero no fue una buena madre o sea ella cuando vino el golpe la hija menor que era la Jacqueline debe haber sido una niñita ella decía claro la mujer tiene que estar en la casa etc pero ella no daba el ejemplo de eso para nada o sea ella se metía se metía en lo público tranquilamente y yo diría que se metía mucho y eso hizo que fuera una madre una mala madre diría yo Alejandra Matus cuenta que Lucía Iriart vivió su propio Viacrucis en Ecuador designado agregado militar en Quito el entonces capitán Pinochet comenzó un amorío con una mujer llamada Piedad Noé aventura que según la periodista estuvo a punto de terminar con el matrimonio ella sufrió mucho por las infidelidades de Pinochet mucho antes de llegar al poder y por supuesto que durante la dictadura también fue una obsesión de ella tratar de descubrir y limitar las infidelidades de Pinochet pero a Pinochet no le podía hacer nada a Pinochet no lo podía despedir de alguna manera pero sí tomaba venganza yo creo que por sus propios sufrimientos contra cualquier otro oficial o funcionario del régimen militar que cayera en estas conductas la primera dama de facto de la nación también tenía olfato político característica que heredó de su padre hay una gran ceguera de parte de los partidos que se dicen democráticos y que se supone que por lo menos son de centro en ideas y que por ser cristianos con mayor razón no pueden estar aliados con personas terroristas y personas con ideologías ateas totales olfato político olfato político ella tenía mucho olfato político especialmente especialmente para la gente que en el entorno buscaba ser simpático el típico origero puede que en cosas concretas sí y en el lugar personas o perjudicar personas también pero en las líneas generales del gobierno o sea como por ejemplo influencias que tuvieron los chicagoes o algo así no no tenía no tenía el vuelo o una cosa así una mujer que durante su extensa vida pública cultivó casi por igual amigos y enemigos admiradores y detractores fue muy amiga de Contreras ahora posiblemente eso fue primero que todo porque Contreras era también muy extremista y ella también si las mujeres cuando son extremistas son peores que los hombres y si su amiga de Contreras y además los unía el odio mutuo hacia Jaime Guzmán pero muchos se preguntan cuál fue el real grado de influencia de Lucía Iriart durante la dictadura no me tocó no me tocó nunca ver ningún cuadro donde uno pudiera decir aquí es la que está mandando la señora Lucía no si me vi situaciones donde ella tenía una opinión muy clara de algo que no le gustaba digamos esto no está bien esto no me gustó aquí faltó tal cosa aquí faltó organización yo creo que en su cabeza se sentía más una monarca que la esposa de un presidente mira yo creo que más bien fue odiosa que tan importante cuando mi esposo cese en sus funciones como presidente de la república dejaré este cargo es un poco una despedida ya creo que siento nostalgia pero Lucía Iriart no renunció a la presidencia de Sema Chile cuando Pinochet abandonó la moneda tampoco lo hizo cuando dejó la comandancia en jefe del ejército y estuvo al frente de la cuestionada institución casi hasta la fecha de su muerte se fue injusto ella hizo una labor social que la han tapado la han tratado de desvirtuar ella nunca hizo una distinción entre sus deseos personales y lo público la función pública o distinguir entre el erario del estado y el erario personal entre el ejército y sus sirvientes yo creo que haber sido señora el presidente haber sido señora el comandante jefe del ejército da muchas satisfacciones es una mujer compleja que está en un cruce de época donde de una manera no tradicional digamos hace expresión de su ambición política social económica de ascenso se juntan muchas cosas en ella no diría que fuera una persona inteligente en el sentido intelectual de la palabra pero sí astuta de inteligencia emocional y yo creo que ella tenía mucha influencia sobre él en lo emotivo estuvieron juntos durante más de 60 años un matrimonio que indefectiblemente marcó la historia reciente de Chile la influyente y poderosa mujer detrás del dictador ha muerto Lucy Eriart de Pinochet seguimos recabando impresiones de lo que ha sido noticias conocidas hace dos horas la muerte de Lucy Eriart de Pinochet y estamos en contacto con el diputado Tucapel Jiménez hijo obviamente de una de las figuras emblemáticas asesinadas brutalmente por la dictadura de Augusto Pinochet hablamos del líder sindicalista del mismo nombre Tucapel Jiménez Alfaro diputado bienvenido a TVN cada 24 horas ¿cómo le va? buenas tardes hola ¿cómo están ustedes? buenas tardes me imagino diputado una recepción especial de su parte conocida la noticia de la muerte de una figura como Lucy Eriart sí los sentimientos encontrados ¿no es cierto? porque aunque uno no quiera uno hace memoria de todo lo que le ha tocado vivir no solamente a nuestra familia sino que a muchas familias en Chile pero también lo decía hace poco yo creo que es súper importante el momento que ocurre esto yo no festino por la muerte de nadie en mi formación yo no tampoco culpo a alguien que salga festinado porque hay mucho dolor hay mucho sentimiento de impunidad detrás de todo lo que ocurrió en el país pero yo creo que es un momento de reflexión como lo decía porque estamos en víspera de una decisión tan importante y Chile tiene memoria frágil tiene memoria frágil no se acuerdan los mayores muchas veces los jóvenes no lo han leído entonces yo creo que es un momento de recordar y que se tome la mejor decisión el día domingo yo creo que esto va a ayudar a eso se va también rodeada como todo como ha ocurrido siempre en estos casos de todos sus familiares a diferencia de lo que nos tocó vivir a nosotros que asesinamos cobardemente diputado entonces muy diferente la situación que le toca vivir a cada uno y eso por supuesto que da la sensación y se entiende la rabia de muchas personas si recoge un poco de sus impresiones también y uno yo hace un rato hacía recuerdo también de lo que fue la jornada en que murió Augusto Pinochet el 10 de diciembre del 2006 cuando también mucha gente y lo tenemos en la imagen ahí en el sector inferior izquierdo de la imagen de este cuadruplex de Televisión Nacional de gente que sale a celebrar en Plaza Italia lo mismo sucedió hace 15 años como recoge usted también estas imágenes estas celebraciones en este día no, yo como te digo yo entiendo que muchas personas tengan esa esa sensación de alegría se entiende después de todo lo que le ha tocado vivir a muchas familias chilenas yo te recuerdo que a lo largo del tiempo hemos vivido impunidad primero lo que nos tocó vivir en dictadura después en democracia también en impunidad y eso yo creo que va provocando no cierto sentimiento muy muy fuerte y que la gente con legítimo derecho celebra no cierto un momento así como que también siente a lo mejor que es el fin de un ciclo pero para mí no es que se termine un ciclo acá yo siento que hoy día y lo tenemos más presente que nunca el pinochetismo está más vivo que nunca yo la derecha chilena yo siento que nos engañó o engañó a todo el país porque jugó a ser demócrata a condenar las violaciones a los derechos humanos pero la primera posibilidad que tuvo no cierto se va con una persona que justifica minimiza apoya las violaciones a los derechos humanos apoya la dictadura la defiende entonces la verdad que estamos viviendo un momento muy muy importante en el país yo espero que esto sin el ánimo yo de festinar lo repito pero lo entiendo que otras personas lo hagan sirva para reflexión para tomar la mejor decisión el día de hoy diputado con respecto a lo que usted señala quiero ir a lo que apuntaba ¿cómo se cierra el ciclo? sé que una pregunta bien difícil digamos y hay toda una historia por supuesto también en el ambiente y en el minuto político que se vive ¿cómo se puede lograr eso a su juicio? es que no se va a lograr nunca yo creo porque la verdad que uno podría esperar un reencuentro pero cuando hay una parte del país todavía lamentablemente que es obligado te escuchamos perfecto Tucapel si lamentablemente perdimos el contacto con el diputado del partido por la democracia Tucapel Jiménez le vamos a pedir a Tucapel por interno también que se mantenga en conexión con nosotros porque vamos a seguir profundizando en esta noticia que ha marcado sin duda la jornada la muerte de Lucía Heriart de Pinochet este 16 de diciembre del año 2021 a las 15 horas con 35 minutos cerramos este espacio a través de la pantalla de TVN seguimos informando junto con Nicolás Vial a través de la pantalla de nuestro canal de noticias 24 horas Último minuto Has puesto todo para hacer que ser tu negocio pero ¿sabías que todas esas horas invertidas puedes perderlas en solo unos segundos? En un año 2.300 millones de intentos de hackeo hicieron que las denuncias por ciberataques crecieran un 89% ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para prevenirlos? Por eso en Claro Empresas trabajamos para que te sientas ciberatento ciberconfiado ciberseguro www.clarochile.cl slash empresas Somos líderes mundiales en tecnología en tecnología para la minería subterránea más simple más rápido más eficiente conoce más en rexmas.com rexmas porque la industria minera vuelve a reunirse reserva ya tu stand en Exponor 2022 la mayor exhibición técnica de la industria minera visita nuestro sitio web www.exponor.cl contacta a uno de nuestros ejecutivos y entérate de todas las novedades reporte minero y energético televisión oficial ¿Cómo ser más eficientes con las tareas de recursos humanos? Con Rexmas el mejor software de remuneraciones de Chile el único con tecnología que automatiza tareas más simple más rápido más eficiente conoce más en rexmas.com rexmas Claro Club presenta Apoyando a las pymes Hoy Chukao Kids Echobot sin carita Mira estas trencitas ¿Te gustan? Me arreglé porque esta navidad con Claro Club estamos con 50% de descuento Seguro nos venden Te quedaste sin palabra ¿No? Y sin carita Pero con descuento ¡Qué liberador! Llega la navidad a Claro Club Ponemos un 50% de descuento en tu compra para que las pymes crezcan un 100% Obtén tu código de descuento en la app y claro Seamos parte del club Seamos claro Somos líderes mundiales en tecnología para la minería subterránea y de superficie Proveemos sistemas de automatización y teleoperación que incrementan la seguridad eficiencia y gestión de los recursos Cuando decimos que queremos ser su socio y asegurar el éxito de sus operaciones lo decimos en serio Epiroc Un partner para su negocio ¿Necesitas agilizar la pega en el área de recursos humanos? Cuenta con Rexmas el mejor software de remuneraciones de Chile El único con tecnología que automatiza tareas Más simple Más rápido Más eficiente Conoce más en Rexmas.com Rexmas Has puesto todo para hacer crecer tu negocio Pero ¿Sabías que todas esas horas invertidas puedes perderlas en solo unos segundos? En un año 2.300 millones de intentos de hackeo hicieron que las denuncias por ciberataques crecieran un 89% ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para prevenirlos? Por eso en Claro Empresas trabajamos para que te sientas ciberatento ciberconfiado ciberseguro www.clarochile.cl slash Empresas ¿Cómo ser más eficientes con las tareas de recursos humanos? Con Rexmas El mejor software de remuneraciones de Chile El único con tecnología que automatiza tareas Más simple Más rápido Más eficiente Conoce más en Rexmas.com Rexmas El mundo cambió y nosotros evolucionamos junto a él como líderes en la producción de insumos esenciales para el desarrollo humano Ponemos en el centro el bienestar de las personas haciendo de la sustentabilidad parte fundamental de nuestra estrategia de desarrollo Esto se traduce en desafiar nuestras prácticas operacionales y así lograr un alto estándar y transparencia en todo lo que hacemos SQM creando soluciones para un mundo sostenible Último minuto Regresamos a esta transmisión especial en Canal 24 Horas revisando las reacciones tras la muerte de Lucía Iriarta a los 99 años Estábamos justamente en contacto en conversación con el diputado Tucapele Jiménez Diputado muchas gracias por esperarnos ¿Qué tal? No, gracias Se nos cayó la señal Se nos cayó la señal Pero hemos vuelto Hemos vuelto No se preocupen A ver Quería retomar el punto que le había consultado Usted decía que claro son sentimientos encontrados que no se puede alegrar digamos por la muerte de una persona pero que evidentemente puede entender lo que son celebraciones o muestras de carabella al respecto y apuntaba algo que me parece bien relevante Esto no cierra el ciclo Yo le preguntaba ¿Cómo se cierra ese ciclo? Es que yo creo que el ciclo había una sola forma de que se cerrara un ciclo y era con justicia con verdad con reparación pero eso lamentablemente no va a ocurrir porque sabemos que hay muchos hay muchas familias todavía que están que no van a saber nunca lamentablemente qué hicieron con sus familiares sabemos, ¿no es cierto? que a muchos los tiraron al mar los arrojaron al mar a otros incluso dicen que a los volcanes entonces lamentablemente eso no va a ocurrir no va a ocurrir nunca entonces era la única posibilidad de poder reencontrarnos como país en algún momento con verdad, justicia y reparación como eso no va a ocurrir yo esperaba ¿no es cierto? y por lo que te hablaba hace poco que en algún momento por lo menos la clase política tuviéramos legítimas diferencias políticas como ocurre en todo el mundo distintos caminos para ver cómo se tiene que desarrollar un país pero donde no deberíamos tener diferencia es en condenar la violación a los derechos humanos que ocurrieron en dictadura es condenar la dictadura y es defender los derechos humanos y eso no ocurre lamentablemente en Chile sigue habiendo un sector que defiende la dictadura que minimiza que justifica que niega los crímenes y eso también provoca dolor porque a veces las palabras causan mucho más dolor que los hechos para entender lo que usted nos comenta no hay en este punto en particular y en este hito en particular que sigue hasta el día de hoy razones evidentes como usted dice un encuentro entre los distintos sectores políticos aún ese punto en particular no se puede llegar a un punto de equilibrio ¿cierto? No, no lo hay porque yo lo vivía en el Congreso donde hay parlamentarios antiguamente había una bancada que se decía la bancada militar y yo te recuerdo que ellos llamaban a los presos de Punta Peuco y criminales de lesa humanidad los llamaban libertadores de la patria presos políticos y hacían conferencias de prensa ¿no es cierto? y eso era se escuchaba y se hacía como normal en el país hoy día eso ha crecido lamentablemente y yo digo la diferencia insisto yo creo que deben ser políticas pero en esto debiéramos tener una coincidencia en lo que son los respetos a los derechos humanos ni siquiera en la Comisión de Derecho Humano ocurre donde hay algunos diputados que no tienen claro lo que significa respetar los derechos humanos de todas las personas y eso yo creo que dificulta aún más no la reconciliación sino que el reencuentro en el país diputado le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas para un día obviamente me imagino yo se lo preguntaba al principio de sentimientos muy especiales por lo que significó por lo que significaba para usted la figura de su padre yo lo decía al principio brutalmente asesinado el año 1982 un abrazo un abrazo grande diputado muchas gracias a ustedes por la llamada que tengan un buen día y claro por supuesto son sentimientos encontrados y uno lo que ha hecho durante todos estos años es aprender en definitiva a vivir con el dolor un saludo muy cariñoso a todas las familias que han vivido lo mismo que la nuestra muchas gracias a ustedes hasta luego vamos a la pausa Nico hacemos una pausa regresamos de inmediato aquí en Canal 24 Horas Último Minuto Bosch empresa alemana que alcanzó la neutralidad de carbono en 2020 fabrica calderas industriales en Alemania hace 155 años en AgroSúper buscamos sumar alternativas que ayuden al cuidado del medio ambiente reduciendo nuestra huella de carbono y siendo más eficientes en el uso de los recursos naturales la seguridad y la disponibilidad de las calderas Bosch han ayudado a cumplir este objetivo logramos reducir el consumo de gas un 10% por lo que ha sido una excelente inversión que recuperamos en 4 años con su calidad alemana y operación 24-7 son un gran aporte para la comunidad y el medio ambiente incorporando fuentes limpias a nuestra matriz energética confía en Bosch innovación para tu vida más información en www.bosch-climate.cl hay una ruta que nace aquí la llamamos nuestra ruta de la leche avanza por maravillosos paisajes existe gracias al trabajo colaborativo una ruta donde nuestras vacas se desenvuelven en un entorno natural que entrega leche fresca todos los días una ruta cuyo destino final eres tú para que disfrutes la leche más rica fresca y natural esta es nuestra ruta de la leche Colón toda la magia del sur te presentamos lo nuevo de pieza y fachada de Cerecita que ahora es antivirus gracias a la tecnología biotech recuerda antes de pintar revisa los tutoriales en Cerecita.com Cerecita colores que hacen bien hola buenas tardes buenas tardes vengo a Berisur a hacer la evaluación de seguridad de su casa claro adelante por favor gracias por venir tan rápido si no hay problema necesito hablar los puntos vulnerables de su casa para instalar la alarma a su medida pero puede quedar instalada hoy si claro hoy mismo es que paso los fines de semana afuera y me urge que quede instalada le muestro gracias llama ahora al 600-385-0001 o calcula online en berisur.cl activa Berisur activa tu tranquilidad transfiere gratis a tus contactos desde tu tarjeta de crédito sin importar tu banco FPay la app indispensable para pagar y cobrar descarga usa y súmate a lo simple Bosch empresa alemana pionera en entregar soluciones con hidrógeno para calderas industriales en Chile contribuye a la sustentabilidad y la reducción de la huella de carbono de sus clientes trabajar con calderas industriales Bosch ha superado nuestras expectativas todas nuestras calderas son fabricadas en base a nuestras necesidades y gracias al sistema automatizado podemos funcionar 24-7 destacamos las altas eficiencias el uso de distintos tipos de combustibles y la reducción de emisiones atmosféricas sin duda volveríamos a invertir en ella dado su bajo nivel de mantención buenos plazos de entrega y un buen nivel de postvento confía en Bosch innovación para tu vida más información en www.bosch-climate.cl 6 de la tarde con 15 minutos una jornada llena de noticias lo veíamos recién con la muerte de Lucía Iriar de Pinochet a los 99 años que coincide justamente en esta jornada con el cierre de campañas estas 72 horas de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta